Música Con esta brindis de limonada les damos la bienvenida a Algo Entre Manos. Hoy vamos a estar desde la luna naranja, uno de los proyectos más lindos que hay en estos momentos en la ciudad de Santa Clara. Así que de cítrico a cítrico, limonada, la luna naranja. Música Y nuestro invitado de hoy es Jordan Romero, un joven trovador que nos trae un concierto maravilloso. Desde la luna naranja. La luna naranja es un proyecto que aunque está todavía en construcción, creo que va a marcar al público y a los cantautores también, a los trovadores. Porque además es un lugar hermoso, un lugar que antiguamente incluso era un lugar que estaba, digamos, inutilizado y que lo han, o sea, los mismos trovadores y con la ayuda de los amigos han limpiado aquello, han hecho una sala de conciertos que verdaderamente creo que no tiene algo igual en todo el país. Y es un lugar de referencia en la ciudad de Santa Clara. La luna naranja es un sueño colectivo de la Trojuntiviti. Es este lugar donde estamos acá, un centro cultural que hemos estado construyendo desde hace algunos años. Es en esencia un lugar donde queremos que la canción de autor dialogue con otras manifestaciones del arte, con la literatura, con el teatro, con el trabajo para niños, con la danza, en fin. Con todas las formas de defender el arte, donde la canción de autor también pueda aportar su granito de arena. Un lugar desde donde defender la cultura cubana y desde donde defender la canción latinoamericana, la canción de autor, que es lo que hacemos. Quisiéramos que la luna naranja, es un reto que tenemos, ¿no? Se convierta en un centro cultural importante para la canción de autor en el país. Incluso un poco más allá, que los cantores cubanos y latinoamericanos lo vean como un espacio al cual venir, desde el cual defender su obra y desde el cual irradiar la canción de autor. Y hacerlo también desde el respeto a la diversidad, desde el respeto a las diferentes formas de defender y de hacer precisamente la canción de autor. Música Disculpe usted, forastero, que yo no olvide la historia, mientras cargue en mi memoria, garras con sangre y dinero, garras con sangre y dinero. Música Su señuelo forastero, a Bilbao usurpando estrellas, la mía plomo y querellas, escapó de tus bolsillos a sembrar versos sencillos en los rosos de tus huellas. Música Sutil, vuelve el forastero, entra y me tiende una mano, esa que aleja al humano, del humilde y sincero. Música Cual pez clavado al apero, si caigo en tu bambalina, saltaré y mi gran espina te atravesará la nuez, claro que habrá muerto el pez, y muerto quien lo asesina. Música 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 Todo eso soy, todo eso soy, todo eso soy, mandí rebelde y pionero, todo eso soy, españolito y balsero, todo eso soy, guate que rumba y ven, 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 todo eso soy, no olvido abril, forastero. Música 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 Mira, el proceso constructivo acá, en realidad llevamos bastante tiempo ya construyendo la Luna de Aranjas. La Luna de Aranjas comenzó con una fuerza increíble, avanzó muy rápido inicialmente y luego, como todo, nos apareció la pandemia y eso lo demoró todo. Estos tiempos son difíciles en realidad para empeños como este, para construir un centro cultural así, en realidad que no era un lugar pensado para la música, esto era una tienda, no tenía condiciones acústicas, estaba deteriorado el lugar y mucho se ha ido haciendo acá. Nosotros, es una pregunta recurrente, yo lo decía a las días, que las personas nos preguntan ¿cuándo está la Luna de Aranjas y cuándo está la Luna de Aranjas? Yo creo que aquí se ha avanzado mucho y en realidad yo quiero que se termine, pero tampoco me quita el sueño porque en la medida en que se ha estado construyendo hemos hecho muchísimas cosas acá. Hemos hecho eventos, acá se han celebrado longinas, acá han venido cantores, incluso ahora mismo acabamos de realizar acá el evento con la tropa cósmica, celebrar el 25 aniversario de la tropa cósmica y el 26 de la tropa cultivita. Y nos llegaron amigos de diferentes partes del mundo. Y nada, hemos ido mezclando eso, la construcción, con la defensa del arte. Así que los estamos disfrutando. Mis años van cayendo sobre tu vientre, como los montes al pastor, sin dar alerta. Y siempre hace venir los cantos no esperados de la brisa, tu espacio cabe en mi soledad. Ya hice las cuentas, haréme todo el nidal y la despensa novia de siempre. Apenas sonreír y reposé la década en tu orilla, el polvo nos marcó los sitios olvidados como heridas, pero redondeaste los muros lejanos de la calma. Aún salgo a buscar tu corazón con la furia animal que te atrape. Yo puedo enfrentarme a la ciudad porque sé que aún salgo a buscar tu corazón. Con la furia animal que te atrape, yo puedo enfrentarme a la ciudad porque sé que... me salvas, me salvas, me salvas, me salvas, me salvas. Me salvas, me salvas, me salvas. Me salvas, me salvas, me salvas. En el centro de la isla. Pero antes, vamos a hacer un recorrido a ver qué está pasando con la trova en las redes sociales. Y es que me sobra esta ciudad deshabitada de ilusión. Y es que me pone triste el mar. Y ahora tratar de conquistar con vano afán ese tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer. En eso que llaman amor para vivir. Nos vemos este viernes para cantar y para presentarles al señor Pablo Meranés. Mi canción favorita es la Edad del Cielo, que es la canción con que nació mi primera hija. Y me encanta, es uno de mis compositores favoritos. Me emociona, me conmueve, me fascina. Mi banda sonora siempre, y siempre que viene a Chile vengo a verlo. Es como un ritual para mí. Terapeuta y voy a escuchar su música en vivo. Tocarte, 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 tocarte. Este es el concierto más, el monófito denario que he dado en mi vida. ¡Gracias! 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 Son 20 años de tocar aquí, desde bares chiquitos, hasta tocar aquí en el Movistar Alena Yucca. Es el concierto más grande que he hecho en mi vida. Así que salud, por la clave. Gracias amigos, hermanos de la clave. No, no puedo creerlo. ¡Hasta luego! No, 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 no. Amor, amor, alas. Tu corazón en tu balanza. Amor, amor, alas. Vuelvo de un infierno, la locura ha quedado atrás. Traigo mucho tiempo para darle al amor su oportunidad. Por alguna razón, no me arrepiento de vivir. Y la bestia que soy, sigue queriéndote sentir. Te veré lluvia en la tierra, adorándose al sol. Traeré la noche y las velas a tu habitación. Haré que sea menos densa la niebla del mar. Y trataré a tu belleza como a un tulipán. Un tulipán. No, 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 no. No, 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 no. Una mujer, de una mujer muy brosca, linda de mi corazón Yo me enamoré de noche, linda de mi corazón Y la luna me engañó, si esta vez yo me enamoro Crescerá mi alma solo Crescerá mi alma solo Bajo una estrella está el mar Luz que se quiere dormir En la fresca oscuridad ¿Quién pudiera conocer todo lo que ve la luz? Los universos de ayer, los mañanas del azul Noche sin fin, sin fin Sin fin y mal Para soñar, soñar la estrella Quien estuviera allí, viéndote reposar Saber tu sueño y cantarlo Noche sin fin, sin fin y mal De Cuba y del viento vienen los amores De Cuba una herida y libre una canción Tu beso y el par en tus ojos Tus colores te abrazan, te llevan, no puedes partir Tu canto y tus alas vienen con las flores La luna de invierno le hace sonreír Lupita es tu canto al mar Lupita es tu canto al mar Esos colores Lupita tus alas Marco de papel Lupita es la cura para tus dolores Lupita es la brisa Del amanecer El amanecer Tu canto y tus alas vienen con las flores La luna de invierno le hace sonreír Lupita es tu canto al mar Esos colores Lupita tus alas Barco de papel Lupita es la cura para tus dolores Lupita es la brisa Del amanecer Seguimos en algo entre manos Y después de este recorrido que hemos hecho por las redes Y que es lo que está pasando con la trova en el mundo Vamos a seguir en Santa Clara La luna naranja Que yo quiero decir que además de un proyecto Donde se presentan otros proyectos Las peñas de otros trovadores Los conciertos de a veces los visitantes Incluso extranjeros que vienen a Cuba Es un proyecto que además es una especie de pequeña productora Para promocionar Para promover la obra de los trovadores La obra de los cantautores Hacen audiovisuales Filman Hay cosas en directo Y yo creo que bueno que Jordi nos puede hablar un poco mejor de eso Queremos que la luna naranja se convierta también En un centro Desde el cual se defienda la creación audiovisual Y la creación audiovisual Que apoye la obra de los jóvenes creadores Que a veces están en desventaja Con relación no solo al mercado Sino con relación al acceso A determinadas formas de promoción Que puedan hacer que sus obras sean reconocidas O al menos tengan determinados niveles De circulación En determinados circuitos Que les permitan darse a conocer Y eso queremos desde acá Que decía la luna naranja Poder precisamente Sobre todo la obra De los jóvenes creadores Juntaré Las piedras del portal Me sentaré a mirarte Jugarás descalza en el balcón Detrás del pino viejo Donde canta el pájaro Que habita el alero Y olvidó La tarde Vuelven Las rayas rubias al papel Dan en mí Dan en mí Desaparecen Ay amor Si pudiera hablarte Desde los rincones del jardín Yo Sería feliz Yo saldré a buscarte A ponerte un beso en la nariz Ay amor Si pudiera hablarte O ponerte un beso en la nariz Yo sería feliz 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 Frente al malecón habanero con una vista maravillosa Estamos en el Aura Café Con estas limonadas Que también están muy ricas Y estamos terminando el programa por hoy Al contramanas Y recuerden que nos pueden seguir siempre en nuestras redes sociales De Facebook, Instagram, Telegram Y que siempre estaremos disfrutando y conversando Sobre La Buena Trova Con la guata que en la mano Y una colada en un poco Así se agarra el sendero Tarareando a Matamoros La pinta canta y no pone El buen comiendo cogollo Y cuando nadando paleta Agachadita en el arroyo Hay que sudar Y a levantarse temprano Darle la mano a compadre Pa' ser un guajiro sano Parate ahí Te voy a dar Robando my compay Parate ahí Te voy a Parate ahí Te voy a dar Robando my compay Dicen que hay piedras que vuelan Incluso no muy bajito Si le echo placa con un con Si le echo placa con un con Si le echo placa con un con Se joden los meteoritos Y que dichoso es mi punto Que vio una rana con muelas Una gata con escuelas Y a sabroso naveando Parate ahí Te voy a dar Robando my compay Parate ahí Te voy a dar Robando my compay Robando my Rayando my Comiendo my Asando my Si te agarro Robando my Te doy plan Rayando my Te voy a dar Comiendo my Guarivan Asando my Compay Hay que sudar Y a levantarse temprano Darle la mano al compadre Pa' va a ser un guau Pa'h ser un guac Pa' ser un guac Pa'h ser un guac Pa'h ser un guac Pa'h ser un guac Si te agarro, robando mai, te doy plan Rayando mai, tacuyuyo, comiendo mai, guanibán Asando mai, asando mai, asando mai, compay Asando mai, asando mai, guanibán